Me llamo Nuria Guevara Y... Es que no sé cómo decirlo Hola, ¿qué tal? Me llamo Nuria Guevara Yo es que necesito gesticular, ¿eh? Me llamo Nuria Guevara Antes me ha dicho la chica y hazte la pregunta No me sale igual ninguna a la anterior, o sea, ¿te das cuenta? Yo... Joder, otra vez Os preguntaréis, ¿qué es lo que busca Amazon DT? Amazon DT busca una persona, sobre todo, activa, jovial, comprometida con la empresa y, sobre todo, con unas ganas inmensas de trabajar Que tengan mucha actitud, que tengan mucho empeño, muchas ganas de aprender, que sean flexibles Recomiendo a cualquier persona que le gusten los retos y las buenas experiencias que venga porque para mí lo está haciendo, cada día es una experiencia nueva Tener compromiso, flexibilidad, ganas de trabajar, ganas de aprender y desde el primer momento me considero que formo parte de esta gran familia Amazon es una empresa que busca gente como tú Capaz, gente con ganas, con voluntad Hay personas de todo el mundo Esto nos permite conocer diferentes culturas, aprender y, sobre todo, que seguir creciendo y desarrollándonos Y para mí es una experiencia increíble Formidable Vive la experiencia con Amazon Vive la experiencia con Amazon Vive la experiencia con Amazon Estoy encantada y estoy maravillosa No, no Bueno Tal vez Está bajando No Apriot Me Se Embismos 過